Seguimos con el tercer marco nutriente que nos faltaba. Hemos hablado de los hidratos de carbono, el sustrato que nos da energía, hemos hablado de la proteína, el sustrato que nos facilita la construcción estructural de nuestro organismo, en especial los músculos, y ahora os hablamos de las grasas. ¿Por qué son importantes las grasas dentro del atleta endurance? Y por desgracia es un grandísimo olvidado, incluso un tema tabú y que se observa con cierto recelo por todo atleta, por todo ciclista. Las grasas son importantísimas por varios factores. Hasta la fecha han estado ni olvidadas, hasta hace 15 años aproximadamente las dietas de los atletas iban cargadas en altas cantidades de hidrato de carbono, un poco de proteína, 10, 15, 20% y prácticamente un 5% de grasa. En los últimos años se está observando la importancia de la grasa en el atleta endurance. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar, en primer lugar, el desarrollo de la salud y la homeostasis o el equilibrio fisiológico de su organismo, y en segundo lugar, como recurso energético, si se sabe cómo utilizarlo. En primer lugar, las grasas nos permiten la formación de hormonas esteroideas. Desde el colesterol podemos fabricar la testosterona, el estrógeno, la progesterona, el cortisol, la pregnenolona... Diversas hormonas que son fundamentales para el correcto desarrollo hormonal y el correcto desarrollo de la cascada hormonal que tiene que existir en todo atleta y que nos permita afrontar bien los entrenamientos, estar de buen humor, tener un sistema nervioso equilibrado... Eso nos permite reponernos después de los entrenamientos y, ante todo, si nosotros tenemos un buen balance hormonal, como es el nivel de testosterona en el hombre o de estrógenos y progesterona en la mujer, vamos a tener una buena multiplicación y formación de glóbulos rojos, hematíes y, por tanto, un hematocrito. Sabéis la importancia de tener un hematocrito medio elevado, de 44, 46, 48 incluso, en todo atleta y, muchísimas veces, por desgracia, se intenta subir a expensas solo de hierro, de ácido fólico, vitamina C... Pero es muy importante, muchísimas veces, mirar cómo están los niveles de testosterona, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer también es importantísimo tener unos niveles adecuados de testosterona, mirar los niveles de estrógeno, progesterona, cortisol, etcétera, ver toda esa orquesta hormonal como está para facilitar que nuestro sistema hematocoyético favorezca la producción de glóbulos rojos y que, por tanto, luego el transporte de oxígeno en la competición sea adecuado. Importante las grasas para la formación de hormonas. Importante las grasas para la absorción a nivel intestinal de las vitaminas liposolubles. Sin grasas no podemos absorber vitamina A, vitamina D, importantísima para el sistema inmunitario, para la fijación del calcio y de los minerales en nuestro hueso. Sin grasas no podemos absorber la vitamina E, un gran protector de la oxidación interna de nuestro organismo y tampoco podemos absorber la vitamina K, importantísima para la coagulación y trastornos internos de la sangre. Gracias a las grasas también vamos a favorecer la regeneración de la membrana celular. Antes os dije que para que nosotros podamos utilizar hidrato de carbono, nosotros necesitamos un buen transporte del hidrato de carbono unido a la insulina al interior de la célula muscular para que se acumule en forma de glucógeno y para que posteriormente se oxide y produzca ATP. Eso se va a producir si los receptores, si la configuración y el contorno de la membrana celular muscular es adecuado. El 90% de la membrana celular muscular está en forma de grasa, de fosfolípidos. En función de la calidad de grasa que nosotros le demos en forma de grasa insaturada, omega 3, omega 9, etc., vamos a favorecer que los receptores sean más flexibles y que tengan más capacidad de unirse a la insulina que a su vez transporta el azúcar. Si a lo largo del tiempo nosotros no vamos regenerando esos receptores, las mismas cargas de glucógeno que antes realizábamos, los mismos geles, la misma miropectina que tomábamos durante el entrenamiento en la competición, de repente no entra y entonces estamos cansados e incluso empezamos a engordar porque los niveles de insulina empiezan a ser altos. Fijaos que paradójico, para regenerar nuestros receptores y la tolerancia al hidrato de carbono, no hace falta en unas ocasiones bajar el hidrato de carbono sino subir la grasa, una grasa de calidad. La grasa va a funcionar, sobre todo el omega 3, como un grandísimo antiinflamatorio. Eso nos va a permitir que muchísimos de vosotros que tenéis dolor en las articulaciones, en el epicóndilo, en el tendón rotuliano, personas que de día en día no se regeneran bien y no se recuperan de los entrenamientos, se levantan cansados por la mañana, entren en una situación de inflamación crónica de bajo grado que se llama a nivel médico y que se caracteriza porque existen determinadas sustancias reactivas y oxidantes inflamatorias en el organismo. Se ha observado que la grasa antiinflamatoria derivada principalmente del omega 3 nos va a favorecer una vuelta al equilibrio de la homeostasis de esa inflamación. El cerebro, cuando le quitamos el agua, el 90% es grasa. Entonces, fijaros la importancia de una persona que no esté tomando grasa y las consecuencias que eso puede tener. De hecho, muchísimos fármacos que van dirigidos a la eliminación del colesterol en sangre, uno de los efectos secundarios que pueden tener es que la persona es más olvidadiza, que puede tener incluso a largo plazo tendencia a la demencia senil. Entonces, es importantísimo que sigamos dando grasas, grasas adecuadas, insaturadas, para que el cerebro siga teniendo una configuración que nos permita tener un equilibrio emocional, que nos permita enfrentarnos con esa agresividad que en muchísimas ocasiones hace falta de cara a los entrenamientos y para que la conexión neuromuscular y para que las sensaciones neuromusculares sean muy adecuadas, sobre todo en esos últimos kilómetros cuando ya empieza la fatiga cerebral y emocional de toda competición. Y por último, las grasas son un grandísimo recurso energético. Todo atleta endurance que quiera preservar a largo plazo sus recursos energéticos, que quiera durar en el tiempo y que quiera maximizar la capacidad de obtener ATP en su organismo, no puede recurrir solo al consumo del hidrato de carbono. Bueno, atletas que van a realizar, sobre todo, ultradistancia, Ironmans de 10, 11, 12 horas, competiciones en las cuales tienes que hacer una maratón diaria, toda esta clase de competiciones nos exigen que no tengamos que supeditarnos a obtener la energía exclusivamente del hidrato de carbono. Tenemos que tener la capacidad de poder extraer la energía también de la grasa. ¿Cómo podemos realizar eso? Tenemos que realizar en determinados días una bajada de la glucosa, del hidrato de carbono, desde ese 65-75% de consumo calórico que realizábamos al día hasta el 25%. Y subir el consumo de grasa durante 48-72 horas, no más, hasta un 65-70%, dejando el resto para las proteínas. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos bajar los niveles de glucógeno, conseguimos con ciertos entrenamientos que el organismo empiece a activar las rutas enzimáticas que permiten obtener el ATP a partir de la grasa. Y lo mejor de todo esto es que se ha observado que cuando a las 72 horas de nuevo aportamos hidrato de carbono y rellenamos el glucógeno al 100%, el organismo sigue manteniendo durante aproximadamente una semana las rutas enzimáticas que nos permiten obtener ATP de la grasa. ¿Por qué esto es importante? Porque la célula muscular, a partir de la oxidación de la glucosa en la mitocondria, puede producir 36 moléculas de ATP, pero sin embargo, de un ácido graso puede producir hasta 3-4 veces más de ATP. Fijaos en una competición donde estoy en la quinta, sexta, séptima hora, donde el organismo ya incluso no puede tolerar tanta entrada de hidrato de carbono, estás con diarreas, tienes acidez, tienes flato, y tu organismo ha adquirido una capacidad para obtener ATP a partir de la grasa, de la pequeña reserva de grasa que aún lleves, o de la grasa que hayas metido en los días de antes, en pequeñas cantidades. Si eso está activado, evidentemente es un factor a favor o una posibilidad que tienes en contra del adversario que solo tiene capacidad para obtener ATP y energía de la glucosa. Un truco que os doy es la introducción en vuestros nutrientes a lo largo de los días de entrenamiento y también en los días previos de competición del MCT. El MCT son triglicéridos de cadena media, se obtienen principalmente del aceite de coco. ¿Qué es lo que principalmente nos aporta el MCT? Que puede entrar directamente a la mitocondria sin necesidad de carnitina y sin necesidad de otros recursos que faciliten su entrada en la mitocondria para ser oxidado. Es una grasa que en principio no se nos va a acumular, no nos va a producir engorde, no nos va a producir activación de los recursos que favorecen la formación de triglicéridos en el adipocito, pero que directamente pasa a la célula y a la mitocondria para su oxidación y producción de energía. Si hemos favorecido durante las semanas previas a una competición que el organismo sepa oxidar las grasas, cuando los días previos en la carga de hidrato de carbono también hemos cargado MCT, la persona va a poder oxidar y alargar sus entrenamientos y evidentemente vamos a alejarnos de las famosas pájaras.